Eras niña de largos silencios y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba, también te quería vivir Te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba inventando de niña a mujer Y esa niña de largos silencios volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer ¡Vale! Amin 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Entonces, está honrado porque dice ¿quién es el papá de esa niña? ¿Por qué? Con esa niña tan inteligencia... ¿A quién salió? ¡A su papá! Y entonces... ¡Es��áis que el padre se siente honrado!! ¡Ah sí, ésa es la niña! Cuando le traen los estudiantes del México adjustense Entonces, honrar al Padre es portarse bien. Honrar al Padre es también obedecer al Padre. Hija, no salgas con el amigo. ¿Cuáles amigos? Los que recuerdan. ¿O hay unos que traen pantalones acá? No manden a los amigos, ¿verdad? Porque ahora no vas a estar de pronto. Entonces, honrar al Padre es portarse bien. Porque cuando nací, su portaría, sus papás están orgullosos de ella. Y ven y dicen, oye, mira esa muchachilla, mi niña, ¿cómo anda? ¿Quién será su papá? ¿Quién será su papá? De seguro que toman cuidado. ¿Quién será su mamá? Uy, si esta niña nací, ¿cómo serán los papás? ¿Sabes cómo están los papás? Marcos. Entonces, él no está hablando bien de sus papás. ¿Verdad? Entonces, eso es, honrar al Padre es portarse bien. Y entonces, el que honra a su Padre queda allí, ¿qué ve? Pecado. Y acumular tesoros. Tesoros en el cielo, tesoros también. Es un tesoro, por ejemplo, tener paz. Es un tesoro. Es un tesoro. Que nací, que nací, que nací, que pueda tratar siempre por la frente, nace y que diga. Yo siempre me he portado. Sí. ¿Verdad? Porque cuando nos lo ha contado, uno de los amigos se anda allí. Y el que se habla para hacer un tesoro. Oye, ¿cuál es? ¿Verdad? ¿Y por qué te espalda? Pues la consciente, la que te trae desde negra. ¿Y ahora? Me siento emocionada. ¿Y qué dice? ¿Verdad? Pues como uno dice. ¿Por qué? Pues no, ¿por qué? Que no quiero que vean los mensajes que hay allí. ¿Y por qué? ¿Y por qué no quieres que vean los mensajes que hay allí? pues es que son daños, son malos, porque si fueran buenos, que tienen que bloquear todo el mundo, ¿verdad? Hay unos, no se crean, hayan tan apagadas, que traen su celular y lo fueran bloqueando. El esposo no puede ver el celular de la esposa porque está bloqueado. La esposa no puede ver el celular de la esposa porque está bloqueado. ¿Vale? ¿Y qué esconde? Lo siguiente, el papá no puede ver el celular de los hijos porque está bloqueado. Es mi privacidad. ¿Pero qué esconde eso? ¿Sí lo explico? Entonces, cuando uno nos toma la boca, son hijos, andamos. Y eso es lo que Dios nos quiere. Entonces, es un tesoro tener paz. Dice también la palabra de Dios, el que respeta a su madre, el que respeta a su madre, pues también acumula tesoro. Respetar a su madre es... Hay niños que les pega a su mamá, aunque están chiquitos. Esos niños que les pega a su mamá, ¿valga a la espera? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Mamá? ¿A mí cago para ver? No, no, no te puedo formar. ¡Gana de cobre! Y la mamá viene acá. Mejor no puede dar un huevo para que se calme. Y el papá puede no visitar. Pero entonces, el que pega a su mamá la respeta, ¿la respeta, sí o no? El que la obedece, ¿la respeta? Sí. El que obedece a su mamá la respeta, pero el que no la obedece, no la respeta. Porque si la mamá le dice, ¡junta tu suerte! ¡Ay, mamá! ¡una los ojos! Pero eso no quiere hacer mamá, ¿la verdad no? Y la niña es tarde, ¡ay! ¿ustedes ya están viejos? No la entienden, ¿ya? No quiere, no lo respeta, no respeta. si tiene nada es decir si Naiceti quiere a su mamá ¿le va a ayudar con los quecedores de la casa sí o no? ¿va a tomar sus patos sí o no? ¿va a tener sus camas sí o no? ¿va a tener su ropa sí o no? ¿o va a tener ropa sucia con tu cuerpo allí y ya no? ¿era que no? pues entonces que respeta a su mamá la obedece ¿por qué? porque es un tesoro es un tesoro entonces así como como una Naiceti respeta a su mamá cuando ella, si Dios le da hijos también sus hijos lo van a respetar a ella porque los hijos todos los cargamos ¿estamos de acuerdo? y si alguno de ustedes tiene a su papá va a su mamá su mamá su hijo allá de ellos y les habla aguártese porque entonces ¿cómo le vas a enseñar a tus hijos cómo matar a tu padre? ¿cómo le vas a enseñar a tus hijos cómo respetar a tu madre si la tienes dos días? muy malo ¿eh? muy malo entonces hay uno que va a estar en el padre con los teléfonos aquí actuales o cada otro día ¿cómo le vas a enseñar? y las empresas no se pongan cerrojas porque hay unas que se ponen cerrojas nomás porque sale el sol y no solo eso sino que también le van a ver cuando un milletito ¿sí? un milletito de los que están aquí está y se ponen cerrojas con unos pivoteos no tan tranquilos no van cada dos semanas ¿qué es eso? entonces ¿por qué? porque hay que honrar la compra a tu padre honras a su madre respeto bueno entonces así espero no nos vaya a pasar como dije una vez a mí la onda este un papá que estaba con su hermano a su papá en la casa el antiguo acercado a su abuelo a su papá y niño y entonces el papá estaba cansado porque cuando los alumnos se hacen calles pierde habilidades ya vuelve a ser como niño hay que darle de comer etc así está bien y entonces el papá ya estaba cansado y le dijo a mi papá ya me voy a tirar a mi papá y comenta y el papá subió y dice trae la cubiga y vamos a esos hombres que se fueron como la madre de madonna pero vamos a tirar a su abuelito y ahí va el señor ya le tiraron a ella y dice ya papá hay que ver para quedar y le dice al niño trae la cubiga para casa y le dice el niño a papá dice mamá dale la final de la cubiga y dijo a tu madre te salió más más que yo y y mi papi quiere la otra mitad y dice la otra mitad es para cuando yo vaya a tirar para eso lo que lo que sirve eso pues es lo que siento pues es entonces como dice la palabra de Dios el que honra a su padre queda libre del pecado el que honra a su madre acumula un tesoro del cielo y esto es lo que vale más que las esposas del mundo que las desobedientes ante Dios ante el papá y ante Dios porque muchas veces hay estas verdadres obediencias pero estas desobediencias pues no son de Dios como de Dios bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor bendito por Señor bendito por Oren hermanos para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre, todo poderoso. Que sea aceptable ante ti Señor la oración de la presente solemnidad por la que llegó a nosotros la benevolencia para nuestra perfecta reconciliación y nos fue concedido participar en plenitud del culto divino. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor. ¿Para qué? Conociendo a Dios visiblemente, por él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor de gloria, Mi majestad, su gran amén está llena de ti, oh sana, oh sana. Bendito es el Señor, oh sana, oh sana. Bendito es el Señor, oh sana. Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, soparqueó y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Señor Jesús. Señor, Dios de Dios. del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, bien de mente, que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunir aquí en el día santísimo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se devolvieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu voz. En misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuando te dieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, aquí Dios Padre, Unicotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, prega a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdonamos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos nuestros que nos inventen. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males, Señor. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz a nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la humanidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues como les decía, necesitamos pues andar por el camino de la verdad, por el camino de la luz, para poder tener paz. ¿Han oído hablar de Santa María Goretti? Nadie, una, Santa María Goretti, una muchachita seruana, una muchachita. Y entonces, esta muchacha tenía unos catorce, trece, por ahí, quince, y un muchacho mayor que ella, intentó abusar de ella. Y ella, en vez de dejarse abusar de ese muchacho, agarró, a ver en cuenta, como un, algo así como un cuchillo o algo, y ella sola, mejor se mató. Antes que caer en el pecado. Y dice uno, una muchachita, resúmbrenos al ejemplo, ¿verdad? Santa María Goretti. En México está uno que le dicen, los niños, claro, las caltecas. Los niños, las caltecas. Era porque eran unos niños que les gustó, primero, ir a la iglesia, pues, a nuestra fe católica, pero sus papás no los dejaban. Y dicen, no nos dejan, entonces nosotros nos vamos. Y como no entendieron, a los papás, ya ves que, que algunas veces son así como muy recios, o sea, los dos niños, los mataron a la rataza. ¿Cómo nos dan testimonio gente así? Y vale la pena recordarlos. ¿Por qué? Porque van por el camino de la verdad. Porque van por el camino de seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que a Jesús les gusta, ¿qué les gustará a Jesús? ¿Discípulos que los siguen así nomás, o discípulos que los siguen así firmemente? Que los siguen, de verdad. Que son verdaderamente amigos de Jesús. ¿Los amigos de Jesús vienen a misa los domingos? ¿Y tú eres amigo de Jesús? ¿No vienes a misa los domingos? Bueno, pues Jesús sí quiere ser tu amigo. Y quiere darte su paz. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Trae por allí algunas cositas para bendecir. Acérquense para acá. Mientras este muchacho a ver si me trae el micrófono. La tierra está bien organizado. Nomás los que vienen más seguido a mí. ¿Nuestros hijos están en nombre del Señor? Dios es todo poderoso. Para acá se nos pide a todos los costos. Díganme a tomar una bendición sobre esta medalla de nuestra Madre Santísima. Este anillo que es un recuerdo de los 15 años. y esta esclava concedida también del recuerdo de los 15 años. Concede a quien la vaya a través o a través de la vida que es siempre que valeste tus mandatos y cumpla tu voluntad para que pueda alcanzar con la invitación y cruzar tu nombre la salud del cuerpo y la protección del alma y para todas las enfermedades y las chances de vivir como Dios Cristo nuestro Señor muy bien. Muy bien. Pues anda después si puedo tráselas. Entonces, a veces los papás, abrimos, quieran dar cien dedos, cien dedos, les quieran dar consejo, les diría que es importante a Naceli, Pásenlo por favor, y te das de frente, que ustedes nos quieran decir en el día. Pues buenas tardes a todos, y por lo único que les quiero decir a Martina, que después de con los otros, para todos, la paz es bien en este día. Pues gracias a todos por venir aquí a Martina, y cuando tenga más palabras, es porque me quiere pegar, la nostalgia. Buenas tardes a todos. Gracias a Dios, quiero darles gracias a Dios, por venir a la lucha. Bueno, les quiero decir, les pido tanto a Dios, que hasta ahorita, por todo lo que nos ha dado, por la salud, por mi familia, y por ahorita nos ha portado muy bien, y usted nos va a dar gracias de ella, y quiero que aquí, como hasta ahora está tratado, siga igual, para que yo sea orgullosa de ella. Gracias. Buenas tardes a todos, yo soy su padrino de bautismo, yo le quiero pedir a mi abecada, mi sobrina, y así como el soporte que pide a su mamá, así como su mamá la cuide a ella durante 12 o 15 años, y es lo que te pide, pide a su mamá, a su papá, a tus hermanos. Gracias. Buenas tardes, yo nada más quiero decir a ti, que disfrutes este día, y que se porten bien con sus papás, y que se abren bien para sus hermanos, los más chicos. Gracias. Gracias. Bueno, no se lo dejo mucho. Vamos, pues, de un día muy alegre, muy feliz, verdad, es que a veces a uno de hijos de los que se tropila, ¿cuánto puede uno apuntar a todos sus papás? Y si alguien dice, verdad, que en este mundo no se sabe mamá, cuando de Dios, pues, en la tierra son nuestros padres. Entonces, ¿para qué es? ¿Para montar siempre con ellos? ¿No les dejo? Porque si nos dejamos una roca, ¿quién es más de acá? ¿Un poco? Bueno, no. Bueno, entonces, este, a tiempo, la palabra espiritual, vamos a cantarle una canción de la Virgen María, y el Ramírez de Sica, el que crees, el de San Juan, se lo va a hacer de gran, lo va a hacer de gracias por su cumpleaños, y le dices a la Virgencita que te cuide, que te proteja, que te esté sumando, todos los días de tu vida, de estar de gracia. Gracias, y pedir que te siga cuidando, porque quiero reconocer. Gracias, y a todos los días, Gracias, y a todos los días, Yo, así como les digo, la neta, ¿verdad? Yo, todos los días, celebro la Misa y comulgo, e intento hacer oración, y aún así, me atacan las tentaciones, todos los demonios. Si no anduviera en él, ¿te imaginas? Es que sin Dios no podemos más, ¿verdad? Ustedes se acercan a Dios, se comunican, se lo llevan a Dios en su corazón, y entonces Dios les da la sabiduría, para saber ser padres, para saber ser madres, para saber fingir a sus hijos, ¿verdad? A veces, a veces, no hay que darles todo lo que pidan, porque no les conviene, pero eso solamente con la ayuda de él, porque no se ve mejor. Y dice Dios, el que está unido a mí, da mucho fruto, porque separados de mí, no podemos hacer nada. Entonces, para amar bien, necesitan por la ayuda de Dios. Si ustedes están casados, están casados bien, ¿qué les hace falta? Una confesadilla. Y no falta la Misa, para que puedan comulgar y recibir a Jesús. Entonces, Él les va a dar la sabiduría, porque no creo que yo sea el único que tenga tentaciones. Todos tenemos tentaciones, y sin Dios, no podemos. Y después de cada oración que yo diga, ustedes van a contestar, Amén. Que Dios, cuya infinita bondad, dispuso las tinieblas del mundo, con la encarnación de su Hijo, e iluminó este día santísimo, con su nacimiento glorioso, aleje de ustedes las tinieblas del pecado, e ilumine sus corazones, con el esplendor de las virtudes. Amén. Amén. Que el mismo que encomendó a sus ángeles, anunciar a los pastores, el gran gozo del nacimiento del Salvador, llene los corazones de ustedes de alegría, y los haga mensajeros del Evangelio. Amén. Y que aquel, que por la encarnación de su Hijo, unió la tierra con el cielo, los corme de su paz, y de su buena bondad, y les conceda participar un día, de la Iglesia Celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, de cintas otras. Amén. A lo mejor los muchachos del corto van a cantar las mañanitas, lo que hayan que ocupar, ¿sí? A ver. Estas son las mañanitas que cantar a la reina aquí, hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos aquí. Despierta, mujer despierta, mira, que ya maestrío, ya no es para y expanda la la luna que haces de Dios. Muchas gracias. Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de condía? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora Recierta la mujer en mil dos días Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura De la vida Ahora Me enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Que cambia el corazón de cristianera Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia día con día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? La aventura Ahora Me enciende como un sol la primavera Ok, entonces Si ya está todo listo por ahí Vamos a dar inicio Por favor La canción que le dije Un fuerte aplauso para los dos un fuerte aplauso también para Michael Rodríguez y un fuerte aplauso también para Jonathan García y un fuerte aplauso también para Edrici Zavala y un fuerte aplauso también para Boñal García y un fuerte aplauso también para Edrici Abrochillo y un fuerte aplauso para todos ellos y por supuesto la gente se dice un fuerte aplauso para nuestra quinceañera la Fiel Zavala García un fuerte aplauso para ella que está celebrando sus quince años ¡Gracias! ¡Gracias! Un fuerte aplauso para todos ellos. Un fuerte aplauso para todos ellos, para Naxiel y para todos sus acompañantes. Un fuerte aplauso para todos ellos, para todos ellos. Un fuerte aplauso para todos ellos, para todos ellos. Un fuerte aplauso para ellos. Un fuerte aplauso para todos 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 ellos. Un fuerte aplauso para ella también, un fuerte aplauso también para la madrina de Aniño, Jamie Zavala, a ver por favor, me vaya pasando Jamie. A ver ahí por favor que le ponga el anillo, por favor ahí que se lo ponga. Ahora sí, vamos también a invitar a la madrina de Muñeca que se vaya preparando por favor ahí, Billy Rodríguez con la Muñeca, por favor vamos a hacer el baile de la última Muñeca. A ver un fuerte aplauso para ella, un fuerte aplauso para ella, con la última Muñeca. A ver, vamos a ver ahí. Eras niña de largo silencio. Un fuerte aplauso para ellos, por favor ahí. A ver un fuerte aplauso ahí para su papá que le está entregando la última Muñeca. A ver, un fuerte aplauso para ellos. Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel. Y mi vida que ni nada esperaba, también te quería ver. Extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado, me soñaba con volver. Que se vaya pasando a su lugar y también ya. Y por favor ahí se puede interponer a esa niña. Y esa niña de largo silencio volaba a la mañana. Un fuerte aplauso para ellos, por favor y para Naxiel. Que se escuche un fuerte aplauso para ellos en este día tan especial. Al pasar el tiempo nos cambia la vida de Cristo crecer. Y una lágrima de orgullo. Y una lágrima de orgullo pasa por mi mejilla. Y una lágrima de orgullo. 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 Ayuda en mis ojos, temblame malos Porque voy agradeciendo a Dios Y todavía, ¿recuerdas? Para tu desgracia Que sí, que no, que no puedes tener Oye, que sí, sobre una roja De un bandera, cuando de niño Hoy te pasas a ser Toda la mujer Con orgullo debes ser nacer Mi hijita amada Que Dios bendiga tu alma que cambia Y te acompañe en tu caminar Hoy toda una mujer Que cumple quince años Lloran mis ojos, temblan mis manos Es porque voy agradeciendo a Dios Que es toda una mujer Arrodillo mi voz, diciendo A Dios del cielo le doy las gracias Por la dicha que me permitió Que es toda una mujer Ya pasaron unos años Y aquellas noches cuando dormías Entre los brazos de mamá y papá Tiene que estar Que es mucho fuerte el aplauso Para aqueludge Zavala En este día En especial Fuerte el aplauso Para ellos ¡Gracias! ¡Un fuerte aplauso para todos ellos! Ahora sí, en nombre de la familia Zavala García, les damos a todos la bienvenida aquí. Esperemos que se la estén pasando bien. Va a seguir ahorita la música y enseguida ahorita a las 7 viene la banda también para los que les gusta bailar banda. Ahorita vamos a tomar tres minutos y después vinimos para el baile. ¡Un fuerte aplauso para Naciel y para su papá que nos van a presentar este baile, el baile sorpresa! ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Un fuerte aplauso para Naciel y para su papá! ¡Un fuerte aplauso para Naciel y para su papá! ¡Vamos, te invito a bailar! ¡Riquita, te dirás, preciosa! Vamos que hay que celebrar Tus quince años de rato y rosa Vamos ya no hay que esperar Y yo sé que no hay parte mejor Vamos que ya están jugando Es por más, el amor, por favor ¿Estás listo para ellos? Por favor Atrás de los sentimientos Es una guerra, luego le toco mi amor Me enrolla la competencia Y yo lo ando siendo delicia Ah, bueno y mi hermosa Me confiero de tu madre Me llevaste esta noche Ah, ah, adiós Y el pecado de la rosa 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 ¡Vámonos de fiesta esta noche! 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 Un día hubo una fiesta aquí en la prisión La orquesta de los presos empezó a tocar Tocaron lo que no le todo se animó Y un cuarto se paró y empezó a cantar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corriendo a bailar el rock El canto le sabía dar al saxofón Y que no le sonaba duro al trombón Mar y batería se decidió tocar Y toda la cárcel se puso a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corriendo a bailar el rock El 47 dijo al 23 Oye mi mi cuarto y vamos a bailar Párate bailando a tocar a rolear El rock de la cárcel va a comenzar el rock Oye cuando hablamos para ellos Para la piel y para tu papá Todo el mundo en la prisión Corriendo a bailar el rock Quince años son muchos y es que se mi presión Unas cien son poquitos rodeados de amor Voy a rodillarme frente a la presencia Del máximo juez Del divino creador Voy a suplicarle que por tu inocencia Te sentencie a ser de sus jardines flor Y cuando él decida quién debo contarte Tengo fe en que sea la mano mejor Quince años son muchos si pienso en no verte Cien más son poquitos si pienso en vivir Para verte alegre, para protegerte Y colgarme el premio Y colgarme el premio de este sonrío Tal como siempre soñé Me repicaron campanas al viento Se realizó la ilusión Los quince años que ve yo muerto Vamos, ya no hay que esperar Ya verás que no hay baile mejor Vamos, por ti están tocando Este vals del amor Que se escuchan fuerte los aplausos Para el señor Alfredo Zavala Y para su quinceañera Naxiel Zavala Les pedimos un fuerte aplauso para ellos También les pedimos un fuerte aplauso Para los coreógrafos Para Bernardo González y Paco Gómez Un fuerte aplauso para ellos Ya está lista por ahí Ahora sí el hombre de la familia Zavala García Les damos a todos una cordial bienvenida Y esperemos que se la estén pasando muy bien aquí Celebrando los quince años de su hija Naxiel Zavala Y esperemos que se la pasen muy bien Hay que bailar Y a ver parece que ya la banda Ahora sí ya está lista por ahí A ver parece que ya la banda Ahora sí ya está lista por ahí Ahora sí los dejamos con la banda Nueva Sauceda Los dejamos con la banda Nueva Sauceda Y a bailar se ha dicho que empiece el baile Y a bailar se ha dicho que empiece el baile ¡Maldito! 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 ¡Gracias! 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 A mí de bonito se mueve la madera de la mujer A mí de bonito la goza de la madera de la mujer Y la mujer disfruta este ritmo que ella siempre prende el ambiente A la fiesta que le invita que ella siempre prende el ambiente A mí de bonito la goza de la mujer A mí de bonito la goza de la mujer A mí de bonito la goza de la mujer A mí de bonito la goza de la mujer A mí de bonito la la mujer ¡Ay, amor! Me hice enamorado, pero de eso nada fue Por mí en el negro, en el negro, pero no sé la vida Me hice enamorado, pero de eso nada fue ¡Ay, amor! Por mí en el negro, en el negro, pero no sé la vida Por mí en el negro, en el negro, pero no sé la vida Por mí en el negro, en el negro, pero no sé la vida ¡Ey! ¡Ah! A 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 Esos frutas vienen solas, y yo no me he salido En un saludo prometido, cuando rezo me enamora ¡Ey! ¡Ay, no me ha perdido, no me ha perdido, no me ha perdido, no me ha perdido, no me ha perdido Quiero que no me ha perdido, no me ha perdido, no me ha perdido Y con último el solito, pa' que me ha dado un buen amigo ¡Me ha perdido, no me ha perdido, no me ha perdido, no me ha perdido, no me ha perdido ¡Abería! Comenzamos el centro con la gente que gusta bailar, la gente que gusta la música, la difundia, los invitamos. Comenzamos el centro con la gente que gusta bailar, la gente que gusta bailar. Comenzamos el centro con la gente que gusta bailar, la gente que gusta bailar. Comenzamos el centro con la gente que gusta bailar, la gente que gusta bailar. Comenzamos el centro con la gente que gusta bailar, la gente que gusta bailar. Voy a mirar el mundo que me va a mirar Pero yo me pregunto si es un mar Lo que puedes hacer es utilizar Voy a hacer esto y yo me voy a besar ¡Gracias! 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 Aquí está, seguimos, seguimos avanzando muchacho, ya para que la mano se siga acostando, seguimos, 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 seguimos con la quebradona, ya que estamos a la pista, para que lo vean. ¿Dónde está la mulla para quinceañera? A ver si no hay nada, ¿eh? ¿Dónde está la mulla para quinceañera? ¡Bien! ¿Dónde está la mulla para quinceañera? 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 ¡ Мне junto con la quebradona, ya que te mueva en la semana! ¡No! ¡Ya que están encargas de la mulla y que te mueva en la semana! ¡Yo no estoy capable de quinceañera, ya que te mueva en la semana! La tierra, la madora, se nos vuelve con su alma La tierra, la madame en 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 su alma Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor ¡Aplausos! De este señor temblero, que en la hora os olvidaré si queremos soplar Voy a la tienda, a la mano de mi tierra, por el círculo y por el lugar os cantaré Y a las gracias elegiré, en la mano de su indignidad, no hay señor, y a la mano este modelo junto con Percero y acá está el movimiento la noche donde se le compra cuatro 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 ito y y y y y y y ¡Gracias! 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 A ver si ya está todo listo por ahí, háganse la señal por favor. A ver, ahora sí, a la cuenta de tres, vamos a levantar nuestras copas hacia el centro y decirle lo mejor a la chile, en este día tan especial, dice una, dice dos, y dice tres, ¡salud! ¡Hasta adentro, no es para llevar! Un fuerte aplauso para todos ellos, para Naxiel y para todos sus chambelanes, para sus papás, para toda la familia, Zavala García, en este día tan especial. Ok, ahora sí, a ver, vamos a ver los papás, van a dar unas palabras para todas las personas que están aquí, los papás de Naxiel, para, a ver. A ver aquí el señor, por favor, el papá de Naxiel, va a dar unas palabras. Buenas noches a todos, este, gracias por acompañarnos en esta fiesta de mi hija, este, pues estoy contento, este, gracias a todos, este, los padrinos, tíos, a mis hermanos, tías, amigos, mis compañeros de trabajo que asistieron. Y pues gracias por todo, no tengo otras, más palabras, quiero decir mucho, pero gracias a todos. Y quiero que mi hija se la esté pasando bien a todo dar en este día. Gracias a todos. ¡Gracias! Y gracias a todos por que vinieron a estar conmigo en mi. ¡Gracias! Buenas noches a todos. Les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por estar acompañándonos. A todos los padrinos que me ayudaron a la fiesta de mi hija. Y a mis hermanos, a mis hermanas, a mis papás que están aquí. Y a cada uno de ustedes por acompañarnos. Gracias. ¡Gracias! 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 Ok, un fuerte aplauso para la familia Zavala García. Déjame... Oh, tú me tienes loco así, y soy tan feliz al verte soñar. Ah, 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 ya, ya vamos a bailar, ya no se diga más, ¡vamos a gozar. ¡Sumirá, sumirá, sumirá! ¡Sumirá, sumirá, sumirá, sumirá! ¡Sumirá, sumirá, sumirá, sumirá! ¡Sumirá, sumirá, sumirá, sumirá! ¡Sumirá, sumirá, sumirá! ¡Sumirá, sumirá, sumirá, sumirá! ¡Sumirá, sumirá, sumirá, sumirá! ¡Sumirá, 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 sumirá! ¡Sumirá, sumirá, sumirá! ¡Sumirá, sumirá! ¡Sumirá, sumirá, sumirá! ¡Sumirá, sumirá! ¡Sumirá, sumirá! ¡Sumirá, sumirá, 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 sumirá! Cuando vamos a la playa yo vivo tierra, yo vivo bien a la paleta del corazón Ahí tengo mi fin agua, muy cerquita desde el palmar, tu belleza en agua para ponerme a pescar Camarón, vela, ¿tú quieres? Camarón, vela, ¿te doy? Camarón, vela, ¿tú prefieres? No seas así de calivón Camarón, vela, ¿tú quieres? Camarón, vela, ¿te doy? Camarón, vela, ¿te doy? Camarón, vela, ¿te quieres? No seas así de calivón Y seguimos, seguimos, bailando y gozando con los huevos ausentes Tú me tienes camarón y yo te voy a ganar, yo tengo el corazón por ti lo voy a empezar Ahí tengo mi fin agua, muy cerquita desde el palmar, yo voy a hacer agua para ponerme a pescar Cámara te la tú quieres, cámaro te la tú doy, cámaro te la prefieres, canción sí te growe Camarón que la tú quieres, camarón que la te doy, camarón que la prefieres, no sé si te queremos Decían que cargaba el diablo, mentiras no traeba nada Decían que cargaba el diablo, mentiras no traeba nada Decían que cargaba el diablo, mentiras no traeba nada Decían que cargaba nada, decían que cargaba nada Y esa en la prisión quise vivir mis asoalía Juan Marieta Gerardo, percibido del héroe Morales le tenían como si fuera 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 del héroe ¡Gracias! Música 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 Yo me siento al fin feliz La tristeza no es para mí ¿Y qué me importa lo que hoy viví? Si me regalan el futuro no lo quiero sin ti Ay no me digas no Si escondes algo dámelo Porque llegó la hora de estar conmigo Pues el destino por si lo escribió Si es amor abrázame con ganas Si no lo es tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Me voy de fiesta si quieres ir De Buenos Aires hasta Madrid Y sin dormirnos a acabar con París Te juro que jamás te vas a arrepentir Ay no me digas no Si escondes algo dámelo Porque llegó la hora de estar conmigo Pues el destino por si lo escribió Si es amor abrázame con ganas Si no lo es tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Eres tú Dame, dame lo baby Lo mejor, lo mejor Eres tú Suéltate el pelo y juega entre las olas Sobre la arena, la orilla del mar Prepárate que la noche nos perdona Ven que nos damos de marcha otra vez Mañana, mañana Porque llegó la hora de estar conmigo Pues el destino por si lo escribió Si es amor abrázame con ganas Si no lo es tal vez será mañana